Hola, muy buenas tardes. Soy Berenice León Galindo, jefa del Departamento Editorial, y me es muy grato anunciarles que ya tenemos a los ganadores del concurso para la publicación de textos universitarios 2021. Con mucho gusto se los enumero a continuación. Tenemos entre los ganadores Historicidad y sentido del Colegio de Bachilleros en Chihuahua de la autora Marilyn Georgia Salcido Sainz. La inconsistencia de la OEA en la aplicación de sanciones a gobiernos antidemocráticos del autor Dr. Socorro Márquez Regalado. La vida por venir, dos obras de teatro del autor Víctor Manuel Córdoba Pereira. Zancalpa en la escena de la autora Sandra Ramona Ruiz Ortiz. La educación física desde una perspectiva pedagógica integral del autor Dr. Julio César Guedea Delgado. Con tinta invisible, reflexiones filosóficas escritas por mujeres de la autora Heidi Alicia Rivas Lara. Lucha libre, narrativas filosóficas, humanísticas y académicas del pancracio del autor José Luis Evangelista. Muchísimas gracias a todos por seguir confiando en nuestro trabajo dentro del departamento editorial y muchísimas felicidades a los autores que próximamente verán publicada su obra. De igual manera invitamos a todos los investigadores, autores, escritores de la universidad que sigan participando. Nuestra siguiente convocatoria será lanzada a finales de este semestre. Muchísimas gracias y muchísimo éxito a todos.